Bueno, estoy con Eduardo García yendo por el curso central. Dice que Eduardo hoy cumple su partido número 100 en el año en circuito, Eduardo, la previa. Siente ese que viene, pero creo que es esto, porque jugué en la semana. ¿Qué se siente? ¿Jugar 100 partidos en la temporada? ¿Está cumpliendo los...? Y este creo que es el año que en circuito el que más jugué, de todas las categorías. ¿Expectativas para este torneo en particular? Pasar el primer corte del Master. Bueno, lo había dicho cuando gané el Master el Cielo. ¿Y el año que viene estás para cuarta ya? Sí, ya vamos para el cuarto de día. Bueno, te voy a acompañar mientras estás a la cancha, en tu primer partido. No, 10. No, tu partido es 100 en realidad, no es tu primer partido. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Tiene la gente expectante, ahí está Valentín, el rival de Eduardo. Sí. Hoy cumple 100 partidos, muchachos, el circuito, este año es nada más. ¿Aca? Sí, ahora están regando.